¡Oye! ¡Ey! ¿Pero cómo se va, eh? ¡Que va, hermano! ¡Oye eso! ¡Oye eso! ¡Oye eso! ¡Ey! ¡Que nos sirve en San Juan! ¡Ey! ¡En esa mano! Para todos mis amigos Agradeciendo por la invitación Gracias Bueno, bueno, bueno Con eso saludamos a la producción Pansomix en esta noche presente Eso, eso Y ahora que sí, en esta noche presente Les saludamos a todos La presente familia Mateus La familia Pérez, saludos Saludos para Carmelo Y el honor para María Joaquina Saludos ¡Gosa, gosa, gosa! ¡Gosa! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!